¿Está? ¿Ves que le tengo miedo? Deberías estar cagado del miedo, tío. Ven un segundito. ¿Me dices a mí? ¿Te estoy viendo a ti o no? Me llamo Paco y ella es Babs. V. Ok, V. V, vamos. Hagamos un brindis por ese culero y ojalá que se largue. ¿Qué pasa? ¿Y por qué os tiene tan preocupados? Casi parece cuestión de vida o muerte. Babs dice que esta vez la cagué. Pero yo creo que no es para tanto. ¿Tú qué crees? Mira, yo también he estado de mierda hasta el cuello, Chum. ¡Te lo dije, Babs! ¡Pinche nova! Nunca había oído algo tan vago. ¿Y a quién le importa? ¿Lo logró o no? Es un comienzo. ¿Entonces qué? ¿Ya puedo empezar? ¿Qué demonios? A ver, cuéntame. Eso sí, Paco. Te lo suplico. Baja la voz. Las paredes tienen oídos. ¡Ay, espérate! Hagámoslo bien. Para sentirlo de veras. Inhala ese deep pie. Te llevará ahí y te sentirás parte de eso. El día estaba complicado. Es mi pase a las ligas mayores, ¿entiendes? Si quieres sentirlo, dale una buena probada y escucha. Vale, vale. Soy toda oídos. Imagina esto. Mi primer día en el ejército de Hansen. Estábamos esperando al jefe. Las piernas me temblaban como gelatina. ¡Carajo! ¡No! ¡Chingada madre! Imagina que eres Hansen y estás encabronado. Eres el mismísimo Cac Hansen. Muy enojado. He oído por radio que querrías hablar, ¿no? ¿Resolverás lo del trato de los chatarreros o lo vas a joder también? No sé qué quieres decir. Van a querer jodernos. Debemos estar preparados, ¿está claro? Por supuesto que está claro. Vamos, está chupado. ¿Chupado? ¿Cómo hablar con el comisario de policía? Eras mi mensajero, Yuri. Ahora la mitad del NCPD sabe de nuestros negocios. Luego, silencio total. Ya sabes, Yuri y Kurt estuvieron juntos en el ejército. Militek los metió ahí hace años, ¿sí? ¿El pequeño Torres está listo para acabar jodido? Y estoy ahí parado, esperando, perdido. De hecho, hasta me cagué en los pantalones. Babs me susurra y me echa purras. Y yo pienso que si no mata a Yuri, de seguro me va a matar a mí. ¡Hazlo, Kurt! ¡Este cabrón lo está pidiendo a gritos! ¡Vamos, soltado! ¿Qué? A ver lo que sabes hacer. ¡Dame! ¿Golpearlo así? Te digo que se sintió muy real. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Va por la cara, colega! También le dio unos buenos golpes. ¡Espiéndete, cabrón! ¡Felga! Y él me está mirando. Y yo pienso que soy demasiado débil. ¡Pero es que vas a llorar! ¿Cómo te llamas, chaval? ¡Paco Torres! ¡Vamos, Paco! ¡Levanta la cabeza! ¡No te mueras, ¿vale? Incorrecto. Te llamas Chucho, pero te competiremos en un saposo. ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Joder, Paco! ¡Deja de inventarte cosas! ¡Shh! ¡Mi historia! ¿Qué puedes ofrecer? ¿Soy rápido? Eh... ¿Inteligente? Demuéstrame. ¿Y ese perro sabía dónde pegar? De acuerdo, y me duele. ¡Vamos, Paco! ¡Levanta la cabeza! ¡No te mueras, ¿vale? ¡No te muero! ¡Está en la cabeza! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Azú! ¡Vamos, Paco! ¡Azú! No dijo eso ni de coño. Te ocuparás del próximo convoy. A ver, ¿qué estás hecho? Y sentí como si volviera a nacer Chum. La sangre me chorraba por la cara. Pero estaba feliz. ¿Y? ¿Aguantaste? Qué fuerte. Casi me dan ganas de hacerte lo mismo. Dale una semana, Chumba. Tiene que sanar. Ponte a la cola, V. Todavía no ha acabado. Ahora viene lo de su misión. Escucha, era uno de esos encargos, ya sabes. Custodiar entregas aéreas o transporte. Estaba protegiendo nuestro convoy. Presiento que se acerca el final. Pero también me da que la cosa se torció. Probablemente acabe el hinchado. El envío que ha mencionado era de los chatarreros. Así que la cosa se calentó. A Babs le encanta quejarse. Pero la oportunidad era muy buena. Hasta el final. Quiero darle otra vez al dive. Entonces vamos conduciendo. Y el jefe estaba a mi lado. De repente, los neumáticos chillan. Y yo pienso... ¡Mierda! Esto se sale de madre. Hijos de puta. ¿Me entiendes, mano? Ya se veía venir. Por eso fue conmigo. Aquí está. ¡Mierda! 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 Esas ratas han cortado el paso Agárrate, caché Vamos a recordarles a estos cabrones ¿Quién manda? Mierda, era como una máquina ¡Preciso! ¡A la mierda! Fue perfecto ¡Maravilloso! ¡Cayeron uno detrás de otro! ¡Lo tengo! Tenía una puntería chingona Y quería sangre ¡Y ya sabes! ¡Blam, blam, blam! ¡Ratatatatata! ¡Explosiones y eso! Le dieron al jefe Y pienso que es así como moriríamos ¡Vamos a la granada! ¡Sí! Los matamos a todos El aire tenía el aroma metálico a sangre Una masacre Tenemos a uno en las últimas Todavía respira Seguro que nos cuenta algo interesante Putas ratas Al menos el chaval ha enseñado los dientes Bueno No está nada mal Te veo futuro Es cierto que eres rápido, chaval Has pisoteado a esas ratas Bien hecho ¡No saldréis con la vuestra! Está bien Lleva la mercancía al Sapphire Ten cuidado, chaval Yuri y yo vamos a hacerle algunas preguntas al chatarrero Atiende, V Lo que hizo este imbécil a continuación Es la historia que estabas esperando Ok, escucha Antes de irnos Yuri me dio una lista Y no mencionaba ningún generador Miro el camión ¿Y qué veo? Generadores Seguro que Yuri se quedó con algunos Para venderlos y ganarse unos Eddies Después del follón de los chatarreros Y este idiota pensó que si se los quedaba y los vendía Tendría el año resuelto Están comprobando si es legal Y va él y les roba Solo los idiotas rechazan las oportunidades, Babs Joder ¿En qué momento te pareció esa buena idea? Pues hay más, Ube El lerdo este se los vendió a un tipo de la India Seguro que ya van de camino Lo van a matar, ¿verdad? Joder Y seguro que a mí también Ándale Sé que lo estás pensando ¿Me ayudas, hermana? Claro que puedo ayudarte Pero no te saldrá gratis Sí, sí Tenemos lana, Chum Puede que tenga alguna idea, sí Incriminaremos a Yuri Ese tío ya está en la lista negra de Karp Si lo hacemos bien, problema resuelto Bien Hablemos de esto en otro lugar Hay un pasaje subterráneo cerca Lo debatiremos allí ¿Mañana por la noche? Amén a eso Te envío los datos de contacto Ya sabes, por si acaso Oye, Ube Ya hemos terminado el reconocimiento Prepárate, nos veremos en la guarida de Alex Vale, nos vemos allí Tenemos cosas más importantes que hacer Que ocuparnos de un drama de bandas de adolescentes Calla, Johnny Quiero llegar hasta el final Ajá ¿Pones a los cachorros en nuestra contra? ¿Te crees muy inteligente? Comen el coño Enseñar a no joder a Yuri Tus últimas palabras La madre ¡Duele, eh! Joder Menuda liada en un momento Revísale los bolsillos Podría tener una pista sobre los chicos El hijo de puta se enteró Habrán colgado a Paco Habrán colgado a Paco A modo de advertencia Joder Cabrones desalmados Qué puto desastre Si por un casual El chum sigue vivo Aún tenemos una oportunidad No pides por las proteínas O mierdera como la última Vale, veamos qué hay aquí Los matasanos Fuiste a la clínica Fuiste a la clínica Fuiste a la clínica Suspense Tiene que ser, Paco. Joder. Aún queda la chica. Si Hansen sospechase de ella, también se la habría cargado. Ni idea. Tiene que ser, Paco. ¿El Deep Dive te pegó fuerte, V? ¿Qué? Tenéis que desaparecer. Yuri sabrá quién le ha mangado el material. Puedo llevaros a Night City, si queréis. Yo me quedo. ¿Qué? ¿De qué hablas, Babs? Saben que estáis muy unidos. Si Paco desaparece, tú también correrás peligro. Ya, pero será más sospechoso si desaparecemos los dos. Me quedaré aquí y estaré pendiente. Al menos hasta que la cosa se calme. ¿Vale? Chingados, Babs. Bueno, ok. Amén a eso. Te envío los datos de contacto. Ya sabes, por si... ¿Y adivina qué? Podía gastar la lana de los generadores en drogas y muñecas, pero dije, sé inteligente, Paco. Así que compré un carro nuevo de primera. Vamos por él y nos largamos. Ajá. Ya veo. Hay que irse, Paco. Oye, ten cuidado, tontito. ¿Vale? Necesito un destino. ¿Alguna idea? No te preocupes. Me las arreglaré. Déjame en el grande imperial Maud Saleh. ¿Y ahora qué hubo? Venga, adentro. Acabemos con esto. Cojonudo, en marcha. Esa nero es un coñazo. Ya, es lo único que tenían. Si pagarás más... ¡No, no! ¡No, no! Cuando nos paren y les que cansen, nos mandó a hablar con Rocco. Nos dejarán pasar. Eh, lárgate, Chum. ¡No, no! ¡Lo logramos! Esta vez ha salido bien. No te acostumbres. Hemos pasado sin problemas. Bienvenido a Night City. Oye, V, ya hemos terminado el reconocimiento. Escóndete, Paco. ¿Me oyes? Tienes que pasar desapercibido. Vale, nos vemos aquí. Vale, nos vemos aquí. Vale, nos vemos aquí. Te diré cuando acomode mis asuntos. Como en dos días. Verás, siempre me llueve sobre mojado. Estoy más al lado que el mar, ¿me entiendes? Tengo alguna idea. Voy a mover algunos hilos y a pedir favores. A ver si encuentro unos generadores. Oh, consíguenos un plan B para desaparecer. Bien lejos de aquí. Tengo que pensarlo. Dadme tiempo. Neta, ¿crees que le tengo miedo? No, 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 no. ¿Crees que le tengo miedo? No, no, no. D最�les de aquí. Sí. Mija. Tengo que hacer oír. Tengo que hacer oír. Tengo que hacer. ideas que le tengo. Tengo que hacer oír aquí. Tengo que hacer. ¿Entonces ya se te ocurrió algo? Un amigo de los aldecaldos ayudará a salir de aquí. Dos mil cada uno. Te envío los datos del conductor. Ponte en contacto ya. Mierda, gracias, Uve. El precio es bueno. Escóndete, Paco, ¿me oyes? Tienes que pasar desapercibido. Amén a eso. Te envío los datos de contacto. Ya sabes, por si acaso. Verás, siempre me llueve sobremojado. Estoy más al lado que el mar, ¿me entiendes? Es como hablar con un niño. Todo le parece un juego. Como si no le fuesen a disparar de verdad. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!